VALERIO Hey, hey, hey. Vamos a ver a David Valerio. Sí. Saludos, saludos. Sabe que él dice que nadie sabe los caballos que él tiene. Vamos,umba creative el carro y llevárselo al comando. Vamos, dale. Vamos a llev тутos. Y lo montamos, y sabemos cuántos caballos tienen. Saludos, señor. ¿Cómo está? ¿Me puede permitir la lleva del auto? No, el dueño está comiendo ahí adentro. No, no se puede mover ahora. No, mi hermano. David me dijo que le moviera el auto porque vamos a hacer una prueba de algo. Ah, pues, señor. Muchísimas gracias, señor. A la orden. Ya se acabó este relajo. Ahí, ahí, ahí. Dime a ver, Camilo. Papá, vamos a darle para arriba de una vez. Se acabó el mito del Audi. Tenemos que averiguar hoy cuántos caballos tiene esto. Turbina, qué fe... Vamos a averiguar cuántos caballos tiene esta vaina. No damos más. Se acabó esto. Uy. David cree que se va a pasar la vida entera hablando no cuento a nosotros. Ahora es que vamos a saber. Papá, ir allá, ve. ¿Me voy? Por el hermano suyo me dijo que le iban a llevar para donde el comando del carro. ¿Qué hermano mío? O el que salió cuando usted entró. No, va a tener problemas, maestro. Bocame carro. Y vamos a salir de esta fábula. Ocho, seis, sin saber caballos. Y dije, ¿qué? Son... Que son menos. No. No cogemos eso. Decir. Mira mi carro ahí. Es una coño. ¿Quién fue que se me llevó el carro de allí? ¿Escuchaste tú que te llevaste mi carro? Sí. ¿Qué pasa, po? ¿Tú crees que no íbamos a pasar la vida? No, no se sabe, ¿no? ¿Sabes cuántos caballos tú tienes? Ya sabemos todo. Hay que gastar para tener caballos. Ya sabemos todo, te dije. Hay que gastar. Se acabó la fábula. Bueno. Hay que gastar para tener caballos. Eso no es Ediciano, ¿no? Mío, ¿y mi cuarto? Cuarto el diablo, está loco. Hola, amigos de Mecanica Hood. En esta ocasión estamos desde Bonau, desde las instalaciones de Split Second, el área del Bonau de nuestro querido amigo El Comando, papá. El Comando y donde está el auto más rápido de la República Dominicana, licenciado Allende Rosario. Si no digo eso a mi producción, tengo problemas, creemos. A ver, ¿y qué fue el que ahorita tú te robaste un carro, no? Sí. Ustedes saben que tenían una... ¿Qué por lo que hemos tenido de incógnita? De que cuántos caballos tiene el R8 de David. El auto viajó a los talleres de Gato, Turbina Performing allá en New Jersey. Desde allá vino con todos los periquitos montados, pero no saben más allá. Callado, callado, clavado. Sí, mi David, entonces... Pero tenemos a David ahí. ¿David Valerio? David Valerio. Hermano, bienvenido a Mecanica Hood. A su casa. Tú luego vas a tener problemas feos conmigo, Melvito. Bueno, ahora yo sé. Te puso a coger motor. Sabemos datos. Ey, él roba, pero no roba motor, oíste. Sabemos datos, sabemos. Se me robó el carro del típico Gonao. Le dijo al parqueador que era hermano mío. Este ladronazo. Bueno, David, hermano, bienvenido aquí a tu programa Mecánica Hood. Gracias, gracias. Y vamos a hacerte unas cuantas preguntas para terminar de conocerte. Te conocemos bastante, pero todo el público que nos sigue... Sí, esa gente que no sabe. Vamos a conocer un poco más de David, el rey. El king. Valerio. Que se sepan. Ese nombre del rey o del rey sale de David Valerio. ¿Pero por qué le dicen el rey? Porque es el king. Es el king. Es el rey. Por eso nos vemos dentro de la entrevista. Vean, vamos a ver. No, por qué. David nos va a comentar. El por qué. El por qué. Vamos arriba, vamos arriba. Arranca, arranca. Vamos al manto. Vamos a esto, pero tenemos problemas. No te me vuelvas a robar mi caja. Bueno, David, una pregunta. Una pregunta que yo sé que todo el público está muy interesado en conocer. ¿Cuánto se ha gastado en el R8 para que en su momento se convirtiera en el euro más rápido en el mundo americano? Hasta que el bols de Alexander Iglesias te explotó. Ya lo sabe, ya lo sabe. Eso fue una peleita heavy. Todos lo vieron. Yo llegué siendo el euro más rápido de RD. Él me rompió el récord. Volví, se lo rompí. Todo eso el mismo día. Y al final hicimos un matchup y me ganó. Yo le gané la categoría y él me ganó el matchup. Sí, pero... Por una milla. Pero la pregunta es... ¿Cuánto se ha gastado para que el R8 sea lo tercero? Usted se mete en la página de la gente que vende en el Suki de Turb y te lo va a ver. No, pero diga un aproximado. La gente siempre quiere saber lo que uno gasta. Cómprense un carro de eso y copien. Háganlo ustedes en el paquete. El R... David, le digo el número que venden. ¿Cuánto? ¿Cien? ¿Cien mil. ¿Cien? Pero en dólares de caimán o en euros. ¡Ah! Falta gente. Falta gente. Falta gente. ¿Eso fue en modificación o con el carro y la modificación? No, no. ¿Con modificación? ¿Está gritando? ¿Oye, es de gracia? ¿Está gritando? ¿Por qué robar 10? ¿Cuánto fue? Más detras hay que tener los de abajo. Ok, vamos a ver. está caliente está caliente pero falta gente yo voy a decir algo prefiero gastar como gastó David que gastar de otra forma porque es que es irse a lo seguro él hizo algo bien se internó es que ya la fórmula la fórmula la inventaron hace mucho ya eso se acabó de ser punto de prueba usted tiene que copiar lo que está aprobado yo prefiero hacer la cinta que hacer la otra forma le funcionó logré mi objetivo y sin pulsar yo te voy a hacer una pregunta ¿y dónde estamos ahora mismo en este momento? ¿en Bonao? ¿y en qué yo ando? un carro de 8x8 de 180 millas con música con el basofón normal ropa para quedarme aquí si aparece un juidero lo que sea un de todo mira David el carro se gastó dinero etcétera ¿qué inversión? para que la gente entienda porque la gente ve estos carros que tienen tanta potencia tanta velocidad ¿qué se hizo con el carro a nivel de seguridad? ¿se le invirtió en seguridad? ¿qué modificaciones tiene el carro? mira realmente en seguridad yo no tengo nada de lo que trae aparte de lo que trae de fábrica yo siempre he optado por mantener mis carros lo más de fábrica posible me explico en Estados Unidos ya yo aplico para tener paracaídas y roll cage adentro no me gusta usar el traje tampoco que es una estupidez mía por lo menos el cargo si es un cargo certificado lo cambio cada cierto tiempo pero ya la velocidad del carro debería tener paracaídas y roll bar o roll cage uno de esos dos y más aquí que tenemos una frenada corta por ejemplo en este mismo evento pasado muchos pilotos subimos millas y nos encontramos la frenada corta sí lógicamente ella de por sí es corta y tú pasas a roll pero más de 150 milia creo que él aplica ya que los reglamentos del traguero incluyen los autos modernos tiene una cápsula especial para él donde usted puede ir directamente y ver qué seguridad o qué le exige a cuáles autos esos autos como el de David son muy seguros por el sistema de bolsa de aire que tiene claro y la frenada la frenada de ese carro son carros que ya traen de fábrica prestaciones para lo que se está haciendo o sea un carro que aún tú modificándolo está dentro del gap dentro de las modificaciones que hace el fabricante para que el carro pero eso es la seguridad del vehículo ahora la seguridad del piloto con sus trajes eso es obligatorio en la modalidad del traje David una pregunta para seguir avanzando los récords generales del auto después que está aquí tres modalidades dragueo con rey y media milla media milla en dragueo somos el europeo más rápido actualmente 8.8 segundos a 170 millas inclusive lo hizo con los aro 18 y con los aro 20 o sea con la goma y aro de fábrica hizo 8.8 el carro relajando yo ni fui a correr ese día en rol rey 180 millas el más rápido al rol rey 179.77 el segundo de oro más rápido por una milla Alexander me lleva la ventaja y en media milla metió 190 debió meter 200 pero tenía un turbo escapando el carro recién había llegado a Estados Unidos y no teníamos cómo resolver la pista en ese momento había un lado metiendo 16 libras y el otro lado 6 libras nada más había un cap de 10 PCI de bus entonces teóricamente como dicen los racing de boca debió meter 200 de boca una cosa es de boca y otra cosa es la realidad de la teoría de la práctica David estamos hablando mucho del R8 pero háblame de la cherry que tú has hecho con la cherry en qué tal es eso mira cuando se hable de la cherry exijo respeto respeto y un minuto de silencio porque se lo merece es el carro que más ha puesto a gastar en toda la historia del dragueo a quienes intentan llegarle qué sí es el carro que más ha puesto a gastar y el carro que más carro ha puesto a romper qué sí 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 el que yo le voy a caer atrás la cherry se le yema 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 la cherry está bien y ya es un carro de colección es un carro de colección no se vende me han hecho oferta que dirán bueno el tigre está sobrado no es sobrado no es un sentimiento ¿cuál fue el mejor tiempo de la cherry y el de la libra las modalidades 9.55 lo ha hecho cuatro veces la categoría de 9.5 es es el el GTR full bolt on hola todo lo que tú puedas poner es por fuera el carro sin tocar motor por dentro el GTR full bolt on más rápido del país inclusive el tuneador del carro Javier Monroy no se explica como diablo el carro no ha roto metiendo 150 millas eso es un reloj hey señores él me bloqueó la tercera vez yo hice 50 millas la tercera vez yo hice 9.5 lo llamo Javier por tercera vez lo hicimos me dijo mira no me llames más ese carro es lo que hay que armar el motor si tú vas a seguir corriéndolo ya lo pago responsable borrarle el mapa nosotros le pusimos mapa killer yo lo borré una vez y volví lo llamé le dije pónmelo de nuevo porque tengo un niño con un Porsche y me dijo te lo voy a mandar pero no me llames más bajo tu responsabilidad si después yo voy a sonar como que soy martineador pero no 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 un carro un carro bendecido como las Chapis la Cherrie está bien la Cherrie está bien es un carro que yo lo quisiera guardar y lo estoy haciendo si yo llevo a tener 60 años que no me falta mucho salir en él y dar mi vueltecita en la Lincoln y que la gente diga mierda mira un GTR todavía dando vueltas mucho veneno tú me entiendes mucho veneno tú sabes tú sabes muy bien que la Cherrie también tiene otro récord que el que menos se ha dañado de todos los GTR en general alerta de veneno ya lo sabes David ante el pasado matchup que tuviste con Alexander Iglesias donde hasta un momento determinado hasta un momento de ese día fuiste el europeo más rápido ganaste perdiste el matchup pero ganaste la categoría la categoría te quedaste como el segundo europeo más rápido exacto y segundo lugar de la categoría es el tercer lugar exacto en lo adelante próximos eventos que piensa hacer David Valerio para retomar el récord más rápido o volverle a ganar a Alexander o ganarle o volver porque le ganaste en su momento Alexander Iglesias pero tendría que volverle a ganar a Alexander mira yo entiendo que el carro está perfecto así yo no soy de los punchadores que me voy al límite bueno ando en mi carro voy a Punta Cana voy a Las Romanas estaba en Valle Ibe en estos días estoy aquí en Bonao en el eso no se puede ese Porsche que me ganó no puede llegar aquí a Bonao vale bueno no puede llegar aquí simplemente nunca no sé prender grúa y para correr tiene que venir el tuneador de Puerto Rico si no fue la primera condición que él no exigió Raymond vendió Raymond vendió ese carro Raymond vendió ese carro con una grúa paga por un año y Javier Monroe incluido venía la grúa incluida esto está en la venta del carro como se llama la persona el dueño del Porsche que me ganó por una milla volviendo al tema el R8 está perfecto así yo no le voy a cambiar nada otra cosa ningún rey se me ha puesto a gata a mí nunca soy yo que pongo gata yo creo mi categoría yo y me caen atrás ese es el problema David David Valerio es un piloto de pasión o competitivo ambas yo no lo conozco yo creo que sí ambas 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 definitivamente 50 y 50 desarrolle eso desarrolle eso mira yo soy un sufrido de los racing todo esto viene de la pasión mía por la velocidad de tantos tubasos que me daban en la universidad si si yo tenía una camionetica una nissan 1200 mi primer vehículo en el 97 y los panamíos ya te andaban en cívico en hatchback había evo el coro de los prados si si no eso fue después después ya en los prados yo era duro ya ya yo no era David Titua en los prados David Titua pero un día yo perdí tres veces en la Kennedy en el malecón y en la Luperón Nanny Gibry me ganó tres veces un día eso era antes cuando se corría en la calle exactamente cuando estaba Bonao este Luperón y Malecón y Malecón y Malecón y Malecón pero si si pasión y competitividad inclusive yo tuviera la casa llena de trofeos modestamente y aparte si me hubiese dedicado a correr categorías y no macho lo macho no premia ni dinero ni trofeo simplemente le gané a él y ya y ese tipo que no la vi ahí todo tu trayectoria te conozco ya 24 años y todo lo que hace yo durante toda la historia cuantos proyectos tú has tenido menciona bueno yo desde los quietos hasta los actuales empecé como la mayoría de los racing me atrevo a decir que más de un 90% de los racing ha pasado por onda saludos a Claudio Bonquero todos los racing por ejemplo de mi época hemos pasado por onda yo empecé con una Civic Coupé en el 2002 por ahí uno va Power Flow disparatico cloche hasta que caí en Supra David porque es me vuelvo a decir es el único piloto de la historia de Graena aunque le cambien el nombre sí porque él se llama David Valeri David Valeri David Supra David Valeri David Tituá no me lo saltes ese fue el primero ese fue el primero te va a bautizar como David Valeri de coco y de piña cuando tenías el Honda no tenías tu compra o era David Tituá no yo no era racing todavía cuando tenía la Coupé pero por qué tú sales de Honda o sea por qué esa transición de Honda ya se dio se dio en esos tiempos estaba ya entrando lo que eran los carros japoneses los Silvia yo no yo no era amante al dragueo yo quería hacer drifter yo quería hacer drifter me gustaba el drift yo tenía DVD libros muchos póster aquí vinieron unos japoneses al autódromo no me acuerdo en qué año llovió ese día yo tenía la Supra aspirada yo tuve dos dos Supra aspiradas y cuatro turbos gris todas cuando eso yo tenía la primera Supra aspirada y yo subí un chamaquito de eso un japonésito de eso para que me enseñara y él me decía no e-brake no e-brake nos metimos para una curva llena de gradas y eso me gustó se me rayó el aro y todo sí 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 hasta que caí en usted se acuerda cuando Chando pintaba en cartulina sí sí ¿verdad? Chando pintó el carro mío la primera Supra y me le puso un 2J en el dibujo y te marcó eso y me dijo mira te le puse el motor turbo y yo ¿cómo así? sí que el que tú tienes no es turbo y mira el turbo un 2J y yo de verdad cuando eso se usaba Discovery Autopal esa era la casa cuando estaba Discovery Autopal esa era la casa y ahí todo el racing iba a comprar mofles es como era que se llamaba el que te atendía Autopalte no el que te atendía la antes la más ¿cómo era que se llamaba? el 2C ¿el New Covery? sí ah no sé no sé yo conozco a Henry el hijo del dueño la abraza la abraza papá la abraza la abraza la que tenía un chiquito yo se averigüe cuando costaba un 2J cuando eso costaba 120 mil pesos yo asado yo asado 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 empecé a juntar y que pase un carro pase lo turbo el carro Don Isidoro Mecafaz ahí conocí yo a Bujía después Bujía me le puso Nitro al primer turbo que me llegó y nada ahí comenzó la historia ahí comenzó el veneno entonces después de Supra tuviste no espérate me volé uno antes de la de la Civic Coupé yo tenía una Toyota una Pickup ay va una Toyota Pickup y ahí también yo comencé con Manodil el de Contanza Manodil me regaló un Header ay 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 y por ahí lo fuimos R7 traje la Supra la última Supra me hicieron una oferta mira viene un R7 de camino tú coge un R7 y di cuánto tú quieres para atrás yo negociante yo vendía carros en ese tiempo aparte de todo chequeé tiré el número dame tanto para atrás yo siempre escuchaba que los R7 no sirven se rompen mucho se funden mucho lo compré cabezadura lo compré efectivamente cambia el nombre de David Supra a David X7 y nace el Menin Black el famoso Menin Black Menin Calum Menin Calum el carro problema 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 tenía razón en lo que tú decías conocí a Turbina mi hermanito Turbina querido y me dijo maestro otro mecánico racing de Rotor en ese tiempo Francisco Abreu me dijo es que tienen que tener mala fama son carros que vienen con 100.000 millas de Japón un motor completamente degastado no es lo mismo que pitón y anilla y biela que es Rotor lo primero que tú tienes que hacer cómprate un kit de reparación vale 1.300 dólares y ahí le damos para arriba al carro y efectivamente yo hice eso mismo refresqué el motor y salí de los problemas conocí al gallo ahí cuando eso el carro mío tenía problemas problemas Turbina me dice mira yo tengo un pana con un carro arrombado ahí en los Prados vamos a cogerlo de respuesta ay mi madre y vamos a ir probando ese era el gallo la lechuga la lechuga ahí estábamos el Rx7 de la lechuga pobre lechuga ahí estábamos el Rx7 el ramal los coil le quitamos el ramal desarmaron la lechuga para no arreglar se hiciste muy amigo de Claudio maestro maestro pero y cómo no yo no conocí a ese señor y me prestó su carro a lo que tú quieras y la pieza que te mala que te silba y se fue el fallo tú me la pides nueva y ya digo no mi hermano decimos un ideo ahí en ese momento coño déjame uno tranquilo y nada por ahí nos fuimos de poder revisión entonces yo compré un GTR Many Black también no me salte la etapa del Buscan porque es que ahí caemos es competitivo y el hombre es y el carro más agradecido que yo he tenido el hombre se compró un Buscan un Eco Bus un Eco Bus se comentó que el Eco Bus es más rápido y no es mentira cuando él dice que él pone a gastar a los demás porque es verdad no va todo casi en ese carro no es por eso que él lo dice sin embargo lo que le hayan atrás hubiera que ir atrás y no le llevar a Juanice saludos a Juanice saludos a Juanice si tú lo llevabas al cambio en ese tiempo eran como 20 mil le faltaban mucho le faltaban mucho pero yo dije bueno está de oportunidad por algo se me pasó esto en el medio vamos a darle echar pa'lante los GTR 2009 2010 2011 dan problema de transmisión me agarra el carro y me da problema de transmisión el GTR lo reparé y lo vendí ¿cuántos se fueron en la transmisión? como mil dólares ¿en la reparación de la transmisión? si eran los sensores era un sensor la transmisión usa tres sensores era uno y yo no me gusta zafacuniar lo cambié los tres y lo compré racing los tres o sea en tres sensores y la manodora se fueron mil dólares si cuando eso nadie nadie nada más Chaski había tapado una transmisión y Turbina trabajaba donde Chaski entonces yo llamé a Turbina vamos a hacerlo en mi casa yo tengo todos los hierros todos regatos Turbina tenía más hierro en mi casa que en otro taller desde la transmisión yo lo ayudé llamando a Javier por videollamada lo hicimos pam 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 el carro estaba ready me lo compraron salí de ahí digo déjame comprame un carrito tenía que cambiar de casa algo más grande y digo ya que vendiste el carro LGTL voy a bajar tu cuarto para no coger tanto fiado en el banco déjame comprame un carrito para entretenerme que se ponga bonito que no corra mucho porque hace tiempo que yo he querido de que quitarme de verdad que así me llevan desde cuándo desde el Rx100 más o menos desde un suto que él tuvo en el Rx100 en el Rx100 dos sutos y uno que me prestar 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 es el lío uno coge el suto le pierde el miedo y ya se me pide y sigue compro el Mutant de verdad un carro barato menos 40 mil dólares duro como 6 meses con el carro le pongo su bar uso el pollo ready pero la gente me dice loco como que no te vemos en un Mustang no te sientes no me jodan no me jodan déjame tranquilo estoy en paz había un dragón un domingo cojo con el hijo grande mío yo para el autódromo y veo los Mutant haciendo el que menos hacía hacía 12-2 12-4 no era 12 12-4 pero lo más rápido digo déjame darle un paso 13-6 hago yo de fábrica 13-6 y todos los tigres hagan en 12-2 esto no puede ser posible tengo que tragarme el orgullo y llamar a Sócrates a Cerbero la gente que sabe de mucho el gallo y yo le hacemos mucho bullying cuando fracines no 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 claro claro entiendes le hacemos mucho bullying eso ha pasado mucha gente en este público que fracines que tú sabes mucha vaina afuera le digo loco como tú estás te tragarme el orgullo y lo llamas oye como me dice Sócrates dime David que tú necesitas en esa misma actitud porque es verdad digo oye bien yo tengo un ecobús yo tengo un ecobús me dijo si yo vi el más lento de los ecobús me dice Sócrates digo si pero yo tenía los 20 todos los tigres andan en 17 el más lento ¿dónde tú estás? en la casa de mi novia por aquí ven llega ven simplemente por conectarse ya se usaba el draggy yo tenía un draggy 13-1 en la calle ya bajó de 13-6 a 13-1 nada más por el conectarse y dar una tecla no me cobró ¿no te cobró? entonces yo me quedé como con eso 12-2 una tipa manejando 12-2 digo oye dime ¿qué hay que hacer? venden un turno plug un precision y una programación ya si tú quieres meterle vampire moflería eso es opcional pero de verdad ese tarrito cada vainita que Sócrates me decía que le pusiera tenía mejoría era agradecido era agradecido 11-5 fue mi invito 11-5 y después de esos 11-5 desaparecieron toditos toditos habían como 15 o 20 carros de esos corriendo cuando yo compré el mío y desaparecieron toditos entonces después del Mustang tuvimos el 90R y la Chevy yo tuve los dos carros al mismo tiempo el negro y la Chevy el Mustang y la Chevy vendimos el Mustang y nos fuimos entonces al Chevy y el R8 y el R8 fíjate todos esos tigres que estamos viendo en Texas principalmente en Texas para que la gente entienda estamos viendo un video en la pantalla aquí donde comando de un evento allá en Texas de este mismo año en marzo Roll Ray de Texas yo estaba viendo en YouTube que todos los tigres que se mudan de GTR para R8 no venden sus GTR porque realmente GTR es la ley GTR es el carro de correr para el que puede no para el que quiere exacto y ellos no lo venden entonces hoy yo estoy viviendo esa sensación yo me subo de un carro si pero tú dijiste que el GTR es el carro de correr pero en tu caso es lo contrario no 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 si tú quieres apretar de verdad es a los GTR que hay que darle atrás pero porque los R8 lo están desarrollando si pero porque tú no decidiste apretar con el GTR que te digo para el que puede o sea que él no puede si pero poder un R8 no es lo mismo que poder un GTR o sea es más caro en el GTR que en el R8 no mira que pasa no mira lo que pasa históricamente históricamente los GTR se dañan más se dañan más que los mismos R8 que están desarrollando entonces yo me evité esa molestia ah pero se gasta más si claro porque ciertamente aunque a primera inversión a primera inversión tú me puedes decir que en el R8 tú gastas más a la primera inversión pero cuando te vas a desarrollar el proyecto es más clave el R8 es más fiable claro no y un carro que tú tienes más seguridad más presentable de verdad decir un carro más seguro la frenada del R8 y la doblada es una vaina increíble increíble pero estoy como lo tienes de allá afuera o sea tú te bajas de un carro para otro y cada vez que tú te subes uno los dos te gustan tú tú una cosa hemos hablado mucho de los carros pero ahora hableme de los de cuáles han sido tus grandes rivales dame tres nombres de lo que tú dices esos son los tigres a los que yo me enfrentaba los máximos rivales para David Vadello los últimos 10 años bueno el primero el primero Marcos Cepeda me acuerdo Marcos Cepeda oye Santiago que tenía un RQ7 lo tiene todavía sí bro que David por activar ni un video de estos días no tiene con el que yo corrí con el que yo iba a correr con él porque nunca corríamos éramos rivales pero él corría solo hacia su tiempo yo corría a mí solo y no tirábamos yo hice tanto tú hiciste tanto pero nunca se me alineó Marcos Cepeda siendo más rápido nunca 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 él se alineó nunca nunca siendo más rápido segundo rival para no haberse un misterio el maestro Casablanca me acuerdo yo me he perdido una capota llena de dinero Rigo no sé dinero pero me acuerdo nunca me ha ganado eso me diga que 37 años sin tener que te iba a preguntar porque el maestro nunca ha perdido nunca me ha ganado y actualmente Alexander Alexander Igles que es una rivalidad más suave antes era una vaina de verdad antes uno daba para cuadrarse entrarse yo recuerdo los ánimos muy caldeados ya ahora es más soft ya ahora es más soft uno corre y ahí se va a beber romo y una pregunta David tu familia ¿cómo te ha apoyado o qué pisa de todo esto? en general en general a mi papá nunca le gustó esa vaina cada vez que yo llevaba un carro de eso que escuchaba los cloches y la bulla y el humo y bajo gasolina cuando tú vas a hacer esa vaina y yo le decía lo tengo negociado nunca se montó en ninguno de los carros yo me iba de viaje y le daba la llave de maldad y cuando un poco de llovía en tu casa a ver qué pasaba mire por si tiene que dar una vueltecita con la doña por si tiene que moverlo nada la cherry le gustó ah sí y tengo una foto ahí desmontada yo lo aproveché un día ahí mirando el carro tiene que pasar a su voz a ponerla ahí 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 yo la tengo la cherry le gustó lo que no le gustó fue el precio y los niños el cuantó el puño en Santiago cuando yo tenía la estufa ella le gustaba cuando eso pero me dieron mi banda el chiquito le gusta el grande está en otra cosa el fútbol que no le guste no le guste que no le guste que no le guste así que te salga como el papá mira David cuál ha sido durante tu trayectoria que ha sido basta no es que tú tengas muchos años sino que tú has tenido mucha experiencia en el poco tiempo que tiene en esto mira qué ha sido para ti tu gran fracaso 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 yo no sé de verdad yo los fracasos lo tomo no como un fracaso en sí sino como un reto a mejorar algo en futuro yo creo que yo no tenía fracaso en el mundo racing y entonces cuál ha sido porque mi mayor competencia soy yo mismo o sea yo me reto a mí a mejorar como te dije anteriormente ningún rey si me ha puesto a gastar Alexander me ha metido una milla más ahora no voy a decir por qué porque yo perdí no me excusa pero mira te dije que no le tengo que invertir el carro para volverle a correr yo sé dónde fallé que tú cambiaría entonces en esa carrera deja el cliente a lo mío más tiempo porque yo acababa de dos pases uno con él que le ganara que te dio bien ese paso otro con la movie que fue un pase no válido tenía que correr con la movie de nuevo y yo dije fácil me interesa más el macho con Alexander que ganarle la movie que me va a ganar seguro que como quiera me va a ganar salto un carro de 193 millas yo metiendo 180 yo dije me interesa más mira mucho me han criticado por esa decisión media pero yo me gusta correr yo tenía ya el trofeo del euro más rápido ganado y un segundo lugar en la un límite asegurado nunca había ganado nunca había cogido la un límite pero me dejé llevar de lo que yo soy competitivo piloto mía para trofeo de euro más rápido mía vamos a correr que tenemos esta vaina pendiente de hace par de veces tenemos esta vaina pendiente de hace par de días le dije Plutti ganó la movie dale primer lugar cogí el segundo Alexander el tercero vamos a correr pero el carro estaba frío ya estaba tranquilo el carro estaba frito el mío pase corrido este era un tercer pase y se vio la muestra el carro mío metió seis millas menos de lo que había metido el fin de semana me empleé ok que también tú tienes esa data pero tú ahorita que te montaste en el F8 y los rodaste para ti que te gustó madre todo me lo robó del típico lo esperamos aquí lo sufrí pero que te gustó madre la comodidad el confort del auto un carro rápido y cómodo exacto y a usted que es lo que usted disfruta más del F8 frenada y doblada si tú supieras o sea la aceleración frenada y doblada frenada y doblada y la presencia exacto la presencia esa parte esa palabra la presencia imponente del auto tanto dentro mira para mi tamaño es un carro incómodo si la cherry no el cherry es una llipeta pero me siento perdón cherry me siento más seguro aquí no un carro no un carro que te da un jalón que le suena todo como el r que hiciera como el gtr el gtr le suena todo y tú sientes que tú andas en un tiento aquí tú andas en un carro como incipio me explico a la camilla no como que no lo sentí ¿cuáles son los planes de la cherry de reocho en lo adelante? yo entiendo del carro yo le pasé la mano el otro día antes del rol antes del rol sí, sí antes del rol bueno ustedes vieron la muestra el carro subió de 176 a 180 mil y el dueño todo bien sí, sí, sí lo mismo me voy a poner a dieta voy a bajar 50 libros hay un par de niñas lo mismo lo mismo lo mismo disfrutado o sea esa categoría no es tan competitiva me gustaría bajar una inferior que los tigres se dan más piñas hay más piñas hay más cosas sí, sí para que ustedes vean hasta ser muy rápido y aburrir mira, por ejemplo hablando de hablando del robo del RQ8 ay, coño RQ8 perdón del R8 del R8 mira te voy a decir una cosa el auto fue a New Jersey Gato Performer Turbina el auto vino David, cuando caballo tiene el carro el hombre no quiere decir pero ya tú lo mandaste él no quiso decir pero lo que tú te metes mira, tú te metes en la página de Luz Loyo no, no me venga con eso yo te metes en la página de Luz Loyo yo aproveché que el señor llegó al típico me acerté al vale el hermano David me mandó a mover el auto él se puso moca pero papá prenda la llave arranqué para acá le dije al comando vamos a montar el auto que David me dijo que le pusiéramos el Diamond en lo que él lleva que está allí yo hablando mentiras por todos lados que cuando él ve que le paga que sí sí, sí yo vi un típico que estábamos ayudando ahí ya sabemos los caballos de mierda cuántos caballos hay que tienen no, no, no pero el rojo el carro el que sabe soy yo tú lo sabes pero él también lo sabe de cuánto 1.300 caballos perdón no se podía decir no se podía decir anda por ahí 1.300 caballos 1.300 caballos yo no se ve la cosa mire David que vamos a probar una cosa que hizo vamos a montarlo pero y dónde está David después de irse comando si yo voy a venir este carro así sube callante entonces al barrio baby el comando me robó el carro entonces dame me quiera el carro sale no, no el carro está entero yo lo revisé ni el emisora movió ni el asiento y el retrovisor mire yo vuelvo manejando asilleras duro no, y este carro tú le das la programación de la posición del asiento con el tapo o te devuelve para atrás David hay que moverlo más David para nosotros le ha sido un placer tenerte nuevamente por aquí por Mecanica Hot a los amigos de Mecanica Hot que si les gusta este contenido que ustedes han visto aquí con David suscríbete al canal si usted quiere saber cuáles fueron los sustos que tuvo David en el RQ7 en el RQ7 y demás ustedes agarran y preguntan en los comentarios que él les va a responder yo no te hizo la llena en el todo ¿puedo ir a comprar un chismapalano? ah, y tú compraste algo ¿puedo ir a comprar un medio solar? ¿puedo ir a comprar una parte grande? sí, un poco largo hay varios muchachos que han invertido ahí pero yo también fue un pedazo yo no supe comprar yo tengo un pedazo de la tienda no, es que si les interesa en este tipo de contenido con otros pilotos déjenlos a ver que venimos señores hacemos la chicha gracias como siempre y activa la chicha señores compartir este contenido dejarnos su comentario darnos su like pero sobre todo seguir viendo mecánica señores un placer y nos vemos en la próxima sí nos vemos en la próxima nos vemos cuando nos vean ¿vale? chau 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 Gracias por ver el video.